La princesa Diana lo dijo, haz lo que tu corazón diga, y mi corazón dice apuesta todos tus ahorros de cripto, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a apestar todos los ahorros de mi vida en cripto. En este video les voy a decir cuál es mi criptomoneda favorita para vender o holdear, comprar, comprar este año para venderla en un 2025 tal vez, o en un posible bullrun, y esa criptomoneda es distinta a la que ustedes están acostumbrados a comprar. Una vez escribí aplicaciones, 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 ya fue mucho hablar sobre capacidades de una red, los VCs ahora están interesados en ver aplicaciones y que cripto se use como la tecnología que es, no crear nuevas Layer 1s, nuevas Layer 2s, ¿qué es lo que queremos? Aplicaciones. Entonces proyectos que son aplicaciones, aquí listé varios, Pendle, Magic, Level, Kuhira, Radiant, GMX, son unos cuantos, y el que estoy muy bullish en este video es Pendle. Pendle ahorita ha tenido una gran run en lo que va del año, empezamos al principio del año en más o menos 50 centavos, y ahorita ya está casi haciendo un 2x de ese precio. Entonces, ¿por qué esta moneda estoy bullish? ¿Será buen tiempo para comprar? Vamos a ver, porque cuando ya está muy pompia, digo, por cierto, nada de este video es consejo financiero, y siempre que un YouTuber te esté promocionando una cripto, digo, no estoy promocionando, no me pagan, pero a mí me gusta, cuando un YouTuber te esté enseñando una cripto, es porque tal vez sigue la bajada. Entonces, para que tengan cuidado, este video es para contenido educativo, pero les voy a decir por qué me gusta esto y porque sí estoy acumulando mucho Pendle. Pendle, primero que nada, me encanta su biografía, Assets at a Discount, activos en descuento. Entonces, si entras a la página, que viene siendo más o menos lo mismo, te dice que puedes comprar ETH, Ethereum, con 6% de descuento, UST con 3% de descuento. Aquí, ETH a través de FraxShare, que es otro protocolo, 7% de descuento. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Cómo le hacen los de Pendle para que te vendan un activo a descuento? Lo que hace Pendle es dividir cualquier activo que genere rendimiento en activo principal y en activo de rendimiento. De esta manera, puedes hacer trading de dos activos diferentes y maximizar ganancias de tus activos. Puede ser Ethereum, puede ser Stablecoins o cualquier otra cripto. Y esto se hace en finanzas tradicionales. Pendle es un protocolo que permite hacer trading de derivados de tasas de interés. ¿Y tú sabes qué es eso? Probablemente no, pero es una práctica muy común o un mercado muy común en las finanzas tradicionales, la venta de derivados de tasas de interés. Y lo que me pone muy bullish de este mercado es que, si nos vamos aquí a la documentación de Pendle, sale este dato en donde dice que derivados de tasas de interés en finanzas tradicionales es aproximadamente 400 trillones de dólares. 400 trillones de dólares. Bueno, esto viene siendo en National Value, pero como quiera, es bastante dinero. Y si nos vamos al market cap de lo que viene siendo Pendle, son menos de 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Por lo que solo necesitamos una diminuta parte del porcentaje de esos 400 trillones para poder pompear nuestras propias bolsas. Y aquí es donde ustedes pueden decir que, Diego, es un protocolo, no es una red, no se necesita Pendle para nada. Pendle es un instrumento de incentivo para el protocolo. Entonces, va a funcionar para dos cosas, para incentivo y para gobernanza. Entonces, tú por el simple hecho de holdear Pendle, vas a generar, tú eres este güey que está holdeando Pendle, vas a generar 3% de todo el yield generado por YT o YT. YT es uno de los dos tokens que separa Pendle para hacer el trading dentro del protocolo. Entonces, cada vez que se haga trading de los yields en Pendle, tú te estás ganando una parte de ese yield. Y el 100% de todas las fees que se generen por el protocolo se van a ir a los holders de Pendle. Entonces, sí, creo que Pendle es un gran hold y creo que todos deberíamos de tener en nuestra bolsa. Digo, no es consejo financiero, pero a mí me gusta bastante. Y aquí es donde me pongo bastante bullish porque protocolos como Pendle son los que permiten la siguiente generación de DeFi. Aquí estaríamos en un DeFi 3.0 en donde las instituciones grandes va a ser muy difícil que no le entren a cripto porque simplemente es un rendimiento más efectivo de sus activos. Recordemos que Ethereum ya se está trasladando, más bien ya se trasladó de Proof of Work a Proof of Stake. Lo que significa que ya no necesitas minar para mantener la red segura en Ethereum. Lo que tienes que hacer es hacer staking de tus tokens. Entonces, si tú tienes 32 tokens de Ether o 32 Ether, tú los puedes poner en staking y generar un rendimiento. Más o menos es como del 5% al año si haces staking de ETH. Entonces dices de que, wey, ¿por qué si tengo 32 ETH en mi wallet, por qué no los voy a poner a trabajar si me van a ofrecer un 5% de retorno? No todos tienen 32 ETH y aquí es donde entra la siguiente narrativa del siguiente bull market. Ya saben que yo siempre, ustedes ya saben que yo siempre hablo de narrativas. Y en la que estoy muy bullish es en la de liquid staking derivatives. ¿Por qué estoy tan pinches bullish en Ethereum? Una vez que tengamos instituciones uniéndose al juego, no podrán resistirse a una ganancia constante del 5 al 6% anual. LSDs, liquid staking derivatives, permiten hacer staking de tu ETH con buenos rendimientos sin tener 32 en tu wallet. Liquid staking derivatives ya superaron en volumen en TBL a los DEXs en DeFi. Y eso está bien cabrón, eso sucedió en abril de este año. Parte de los protocolos que se están haciendo, los protocolos de LSDs, viene siendo como FRAX, LIDO y en este caso uno de ellos es Pendle. Y Pendle, aparte de ser un protocolo de liquid staking, es un protocolo de trading de yield. Tú, o sea, véanlo de esta manera. Hay gente que quiere ese 5% de rendimiento por estar, por hacer proof of, o sea, por hacer staking de su ETH. ¿Qué si puedes buscar una manera más eficiente de maximizar ese yield? Aquí es donde entra Pendle. Pendle lo que hace es, si tú quieres utilizar los pools de Pendle, a ti te dan dos tokens. Uno es el token principal que representa tu activo y otro es el del token de yield. Esto te permite hacer trading de yield. Trading de yield es maximizar el yield que puedes tener. Yield son los rendimientos al momento de tú hacer staking de tus tokens o ponerlos en un pool de liquidez. Y aquí es donde digo de que ustedes no necesariamente quieren entrar a esta guerra de mercados, de hacer trading de yield. Es muy complicado y hasta incluso pueden salir perdiendo. Pero lo que sí les puedo decir es que, ¿por qué deberían de holdear y Pendle? Tú no tienes por qué meterte a esta guerra de trading de rendimientos. Tú puedes obtener el 3% de las fees, como les enseñé en este meme. El 3% de las fees generadas por el protocolo solo por holdear Pendle. Las ganancias del siguiente mercado alcista son protocolos como Pendle X. Así es como pueden hacer ustedes dinero de Pendle. Entonces, yo personalmente no me voy a meter a esta guerra de trading, pero sí voy a estar comprando Pendle porque sé que voy a tener rendimientos. Y piénselo de esta manera, o sea, toda la gente que entra a DeFi son instituciones que quieren maximizar los rendimientos de sus activos. Entonces, cuando ven un protocolo como Pendle, y ellos obviamente tienen más conocimiento que tú o yo, van a entrar y van a tratar de maximizar el yield o el rendimiento que pueden tener al año lo más que puedan. Y les digo una vez más, esto es algo que ya está sucediendo en los mercados tradicionales. Simplemente en DeFi, o sea, con la tecnología blockchain, ya se está haciendo un protocolo. Ya existe un protocolo en donde los mercados tradicionales ya pueden entrar a hacer esto de manera descentralizada. No digo que todos se van a ir a migrar acá, pero sí al menos un porcentaje. 10%, 5%, 1%, menos del 1%, no tengo idea, pero algo se va a migrar. Y ahí es donde va a generar demanda por tener el token de Pendle. Es un mercado bajista, es un proyecto que yo especulo que puede llegar a 2, 5 billones de dólares en un mercado alcista. Pero pues, como siempre, no es consejo financiero, es muy riesgoso. Liquid staking es algo muy nuevo, es una narrativa muy nueva porque apenas migró Ethereum a Proof of Stake desde el año pasado apenas. Ni siquiera llevan un año. Entonces, protocolos nuevos, hay mucho riesgo y puede que terminen fallando. Entonces, tengan cuidado. Son pocas altcoins que estoy comprando, pero Pendle me gustó bastante porque es narrativa. Es narrativa y creo que puede venir mucho dinero aquí y creo que tiene mucha utilidad. O sea, realmente está resolviendo un problema y es este problema. El de derivados de tasas de interés, algo que existe en el mercado tradicional, simplemente se está migrando a DeFi. Cosas que tienen que tener en mente, exchanges como Binance van a listar el token este mes. Wallets de ballenas ya están comprando Pendle. Por ejemplo, esta se aventó ayer. 40 mil dólares de Pendle compró ayer. Esta otra, 26 mil dólares. Las ballenas están comprando, o las ballenas inteligentes están comprando. Si vemos los datos en esta página de que son buenos gráficos de la página de Doom.com, estamos viendo también que los holders por día están incrementando de manera exponencial. Entonces, estoy bullish y creo que podemos hacer buen dinero aquí a largo plazo. A largo plazo. En el 2024, 2025, cuando se da mercado alcista. Recuerden, hay que acumular. Si es que les gustó, no se emocionen tanto a comprar porque cuando el youtuber saca el video, cuando el youtuber saca el video, significa que se viene una corrección. Así que tengan cuidado. Pero pues les doy mi jugada por si la quieren utilizar a su favor. Y recuerden que para ganar en los mercados bajistas, que estamos en uno, paciencia es la clave. Entonces, no gasten todo su dinero aquí, simplemente un poquitín. Yo compro ETH todos los meses y si me sobra un poquito, lo invierto en pendejadas como esta. Pendle, que al final del día es una pendejada. O sea, no sabemos si va a jalar o no. Yo creo que sí, pero pues a ver cómo sale. Y si ustedes quieren la jugada de manera más temprana, porque la pasé ahí en mayo en mi newsletter. De hecho, aquí pasé varias que me gustan. Y la única que compré de todas estas es Pendle y Level. Si ustedes quieren jugar hasta temprano, pues suscríbanse al newsletter del canal. Aquí hablo de cómo ustedes pueden hacer dinero en cripto haciendo trading, pero también en suma positiva. Cómo emprender en el mundo cripto para que no dependan únicamente de comprar barato y vender caro. Pero bueno, sería todo. Si quieren los links de todo este video, voy a subir un hilo del video a Twitter. Con toda esta información que vimos en el video para que la chequen y la guarden. Y listo. Pero bueno, eso sería todo. Se me cuidan. Sobres. Bye.